Hola, buenos días para todos y todas. Hoy es un día muy especial porque nos habla el amado Arcángel Micael. El amado Arcángel Micael trabaja el centro sexual y específicamente la relación con nosotros mismos. Hoy es un día para reconocer cuáles son nuestros vacíos en nuestra existencia y poderlos trabajar para evitar conectarnos con niveles obsesivos, para podernos conectar con centro y quietud interna y de esa manera ser más eficientes en nuestros procesos de creación. Entonces hoy es un día para mirar lo que quisiéramos que otros seres nos dieran, lo que quisiéramos que fuera diferente en nuestra vida desde un nivel como de melancolía y que desde ese punto y desde ese nivel podamos reconocer que eso que para nosotros representa un vacío o un descontento porque otros seres no nos los dan es el reflejo de algo más profundo, que no tiene que ser directamente la misma situación pero que nos está mostrando que hay un vacío interno. Es decir, si por ejemplo mujeres están enojadas con el esposo, el novio o la pareja porque hace días no los lleva a cine, finalmente no es el problema o el vacío del cine o el descontento del cine. Es que de alguna manera está solicitando atención, ¿cierto? Entonces vas a reconocer por qué necesitas atención, ¿sí? Esto es un ejemplo genérico, no quiere decir que sea específicamente eso. Vamos a evaluar la situación y vamos a mirar por qué es importante para cada persona que otro ser les ofrende algo y desde ahí podamos reconocer el vacío. Les deseo un día de mucha autoobservación, de mucha conexión con cada uno, de mucha liberación del vacío para que estemos llenitos, llenitos, llenitos de amor. Abrazos y bendiciones para todos y todas. ¡Chao!